Va JP, entras en 3, 2, 1, tiempo Empiezo yo cabrón, me querías hacer el río Pero sabes que en la batalla de ti no me fío Porque sabes que te voy a reventar, me querías estafar Hay otro Paco San Si, tu eres un homicida, pa' que te voy a hacer el río si ya tengo a tu piba Pa' liarme con ella, pa' liarme con la botella Y pa' estancártela y que te crezca con doncella Mi novia no es la botella Sabes que ahora mismo te mato porque eres una plebella No te rías de ella porque mi novia tan solo era una doncella Si, tu novia era una doncella No, tu novia era tan guarra que la trataba como plebella Te he dicho de la botella y cállate ya Y que vote solo ella Si, y que vote solo ella Otra vez me has dicho lo de la puta plebella Sabes que te vengo y te voy a reventar Me hablas de la pelea, plebe porque es tuya Si, pero porque yo soy un cabrón Y vengo rollo hardcore Te estoy hablando de la plebe Porque hoy hacemos la puta revolución Si, la revolución francesa, sabes ya Porque ahora mismo yo te voy a improvisar Soy Jacobo y soy un asesino Y hoy corto tu cabeza igual que lo hacían los Jacobinos Si, pero eres tonto Obviamente contigo no me levanto Si, no vales, yo me espanto Eres Jacobo, no follas, eres santo Si, sabes que tengo estrés No me levanto, lo mismo decía tu puta es Porque a ti no se te levantaba El corazón roto, la piba te dejaba Ella me dejaba para yo irme con otra Ya lo sabes, loca Mientras tanto, mi polla en tu boca Y tú la disfrutabas y decías Pobrecita loca Pobrecita loca, loca con loca Buenas rimas, sabes que esto viene y se desemboca Porque sabes que te gano soparrelo Tú en el rap tan solo eres puto relleno Que digas tu desenfoca Como tu novia era una foca Decías, es un coño, se disloca Y tú te ibas con otra Bien, pues Eh, chavales Rido, rido, rido Vamos, chavales A mi izquierda tenemos a Sin S A mi derecha JP Me das en 3, 2, 1 Tenemos plica Tú quita la mochila, Roel, bro Yo me la como Para que no sea nadie le hacemos tres intervenciones Mira, en esta ronda es verdad que has ido algo flojo Hermano, te lo digo, he ido algo flojo Este pibe se llama JP Pues que le den si es fan del jodido pelirrojo No, no soy fan del jodido pelirrojo Hablamos de cosas, el culo a ti te lo dejo rojo Porque sabes que tengo y ya tengo el arte No sabía que Chema de Aida se había paseado por Prades Sí Pero que te den Obviamente hermano, a ti que te den En verdad estoy calvo, te pasame Pero tú eres mi hijo, tú eres Fidel Yo soy el mejor Soy Fidel y tú sufres Talopecia precoz Saber que vengo y te voy a matar Suena más la licor Cantas una canción, ahora soy peor Que te calles No, ahora no soy peor Te va a dar un infarto en el corazón Es verdad Que yo soy Fidel Porque vengo a hacer la revolución Última La puta revolución Saber que ya te mato Te lo hago en el patrón Porque sabes que me dices de revolución Porque en esto yo soy el puto rey Tiempo Dale Chael, ruido, ruido Toma el reto Toma el tiempo A ver, juega mi izquierda sin S A mi derecha JP Me lo hacen 3, 2, 1 Pasa sin S Uno para JP Toma el reto